Este jueves, el juez de Estelí, Erick Laguna, falló por homicidio imprudente contra Abner Pineda, señalado de asesinar a sangre fría a Jorge Rugama en la Trinidad el 19 de julio, después de que este gritara ante una caravana sandinista Viva Nicaragua Libre. Lo condenó a un año de prisión y en la misma sentencia le suspende la pena y ordena su libertad, alegando el atenuante de que el acusado padecía el trauma del presunto golpe de Estado. Veamos lo que nos dijo Ebert Acevedo, abogado de la CPDH, sobre este nuevo caso de impunidad de la justicia. Ebert, gracias por esta entrevista para analizar esta sentencia que establece un nuevo precedente en los casos de impunidad judicial. Veamos primero la reacción de doña Luisa Rizo Laguna, la madre de Jorge Luis Rugama. Yo como madre de Jorge Luis, yo no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que esto es culpa del juez que sentió la libertad, pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de esto yo sé que el gobierno es la gente que necesita, los asesinos, porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente malianta, no. Porque sinceramente, todo lo que él dijeron aquí los testigos, eso es muy mentira, porque mi hijo no llegó a donde él estaba, él llegó a donde estaba mi hijo. Pero eso es lo que necesita Nicaragua, que sea así, así como, que sí sea. Yo como madre no me quedo tranquila, y no sé. Doña Luisa hace alusión a lo que todo mundo vio el 19 de julio, es decir, hubo testigos de la forma como Abner Pineda asesinó a Jorge Luis Rugama con premeditación. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Y por qué el juez no tomó en cuenta los hechos? Bueno, en el juicio, Carlos, los testigos fueron contundentes en establecer cómo fueron los hechos. Ese 19 de julio, en horas de la noche, Abner Pineda se baja de su vehículo, búscase donde está el señor Jorge Luis, saca su arma, quita el seguro y le detona en el cuello. Por Jorge Luis haber gritado, viva Nicaragua libre. Todos los testigos de presenciales establecieron eso. De igual manera, hay que decir que a los peritos de la Policía Nacional es importante establecer que el perito balístico estableció, porque una de las estrategias de la defensa era que el arma se había disparado accidentalmente. Pero el perito dijo que esto era imposible, en vista de que Abner Pineda tuvo que sacar su arma, tuvo que cargar, quitarle el seguro, cargarla y detonarla. Y las palabras del perito balístico fue, esa arma es imposible de que se haya disparado accidentalmente. De igual manera, el investigador policial estableció los hechos, como se ha conocido toda Nicaragua, que fue con alevosía que actuó el señor Abner Pineda. Ahora, ante esos hechos, ante el testimonio de los testigos y de los propios peritos de la policía, ¿qué lleva al juez, qué alega el juez para rehusarse a tipificar esto como un asesinato? Esto es una de las sentencias más aberrantes en la historia procesal de Nicaragua. El juez toma todo lo que él quiere para exculpar al señor Abner Pineda. De esto que te acaba de relatar del perito balístico, cuando estableció que era imposible que el arma se disparara, el judicial tomó, no sé de dónde, no sé por qué, y estableció de que el perito dijo de que el arma era de fácil detonación. Esto el perito balístico nunca lo dijo. Lo que me hace ver que el juez solo estaba actuando bajo órdenes superiores para exculpar a Abner Pineda. ¿Quién es el juez? El juez es Eric Averrus. Este juez ya tiene antecedentes de que en el caso del Carrizo, el famoso caso del Carrizo, también dio unas penas. Eso fue después de las elecciones de 2011, cuando un grupo de policías, activistas sandinistas, e incluso de la estructura del Poder Electoral, ejecutaron a una familia en un municipio del Departamento de Madrid. Así es, y este judicial, de igual manera, sacó una sentencia vergonzosa, culpándolos por el delito de homicidio imprudente, a como acaba de declarar al señor Abner Pineda. Ahora, en el alegato final, el juez le otorga culpabilidad por el supuesto homicidio imprudente y le da una sentencia de un año e inmediatamente la suspende. Y en esto interviene un atenuante, porque dicen que Pineda padecía de estrés traumático por ser víctima del presunto golpe de Estado de 2018. ¿De dónde sale esta historia del supuesto estrés y del supuesto golpe de Estado? Es que el judicial, en sus aberrantes sentencias, estableció una pena natural. Entonces, él alega de que Abner Pineda, a partir del año 2018, y estos son alegaciones del propio judicial, y lo puso en negrita y subrayado en la sentencia, por el fallido intento de golpe de Estado del 2018, Abner Pineda ha sufrido lesiones psicológicas, lo que le ha provocado una pena natural y merece estar en tratamiento psicológico. Esa es una fabricación del juez, no es la defensa. Eso es propiamente del juez. La defensa se alegó de que Abner Pineda había sido amenazado durante el año 2018, pero incluso la defensa establecía por las protestas. Vino el judicial y se fue más allá y estableció esa palabra, intento de golpe de Estado, en consonancia con el discurso del Poder Ejecutivo, lo que nos indica la total subordinación de este juez y la nula independencia del Poder Judicial en este país. Se podría, por el otro lado, alegar de que esto entraría dentro de la tipificación de un crimen de odio. Es decir, aquí se está demostrando que el señor Pineda era un activista sandinista, era un fanático y, por el otro lado, no hubo ningún motivo más que una reacción de su parte al momento en que Rugama grita, ¡Viva Nicaragua Libre! De hecho, en mi alegato yo establecí también que había un agravante de discriminación por opción política, porque eso sí lo establece nuestro Código Penal. Y Abner Pineda actuó discriminando a Jorge Luis solo por no ser un militante del Frente Sandinista, por ser un opositor al gobierno de este país. ¿Cuál es la reacción? Bueno, vimos la reacción de la madre de Rugama. ¿Cuál es la reacción de la comunidad en la Trinidad, de la población, ante este fallo que ha sorprendido en medio de toda la impunidad que existe en el país? Ha causado una gran conmoción. Sí, cuando nosotros fuimos a dejar a doña Luisa a su casa en la Trinidad, se acercaron todos los vecinos, demostrando su solidaridad, en vista de que decían que Abner Pineda es un asesino y no era justo que saliera en libertad. Quiero recalcar también, Carlos, que el juez estableció otra atenuante, la cual es un estado de arrebato. Y establece que el estado de arrebato de Abner es porque andaba en estado de ebriedad y celebrando el 19 de julio. ¿Qué grave esto? Porque nos están mandando el mensaje que para el próximo 19 de julio todos los militantes sandinistas que anden tomados pueden andar asesinando personas y ya van a quedar en la total impunidad. Eso es lo más grave de esta sentencia, el mensaje de impunidad que está mandando el gobierno, el estado de Nicaragua a su militancia. Le están dando carta libre para asesinar a los opositores. Ustedes están preparando un recurso de apelación ante este fallo, ante el Tribunal de Apelación de Estelí. ¿Qué posibilidades tiene dentro del sistema judicial de que se revoque esta sentencia? Nosotros tenemos que encontrar justicia a favor de doña Luisa Laguna, mamá de Jorge Luis, en vista que no es justo por todo lo que está sufriendo. Ella lloró al ver cómo el juez decía que se ordenaba la inmediata libertad de Abner Pineda y no es justo. Ella le gritó, yo ya sabía que iba a salir asesino, le dice. Eso es lo que quiere el gobierno, ojalá que tenga un carnet para que andes matando. Te van a dar tu licencia. Eso se lo gritó doña Luisa con aire más en sus ojos y no es justo que esté sufriendo esto.